Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez en el Dragon Quest 1 Vamos a continuar, que esta vez si que vamos a ir a... A mercado, vale Vamos a ir a mercado Asi que venga He tenido que ver mas o menos como se va Y ya lo se, pero yo voy a partir desde... Desde Garin Ham para... Darme un punto de... Apoyo, por asi decirlo Asi que venga Desde aquí... Al sur Vamos a ver si... Si consigo encontrarlo Vale Habia que atravesar el puente E ir al sur Por ahí se va... A la mazmorra de ayer Que cogimos todos los tesoros O casi todos Asi que venga A ver No No Ese puente no es Tiene que ser uno rodeado de montañas Tiene que ser uno rodeado de montañas Si no es incorrecto Pero es que no hay ninguno asi Vi como se iba Y lo vi Pero no encuentro... Dicho puente Que raro Nah, tiene que estar por aqui Menos mal que lo he visto Porque si no estaría muy perdido Si no, no sabría para donde tirar, eh Si no, no sabría para donde tirar 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 Así que a ver si encuentro el puente Que es 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 Este es Este es el puente Vale, continuamos Vale, vale, vale Lo encontré, lo encontré Continuamos Estoy derrotando a los monstruos Porque He leído que mercado es caro Así que Y además Hay que derrotar a un golem Así que Más me vale Tener experiencia Por si subo de nivel Porque va a haber Que derrotarlo Vale, no me ha hecho nada A ver Vale Puede que mercado Solo sea para un vídeo Porque He visto que es de muchas tiendas Y Y vete tú a saber Este puente No hay que atravesarlo ¿Vale? No hay que atravesar Ese puente No me voy a dormir Por todo lo que le Por todo lo que me hagas Vale 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 Y ahí está Ahí está el mercado Vale Cura Y vamos allá Vale Vamos allá A ver Ítem Flauta Flauta P Y el golem Se durmió Golem sigue dormido Se despierta Ítem Flauta Se duerme Que buena herramienta Para derrotarlo Y que no me haga daño Y ya está Así es fácil O sea Vamos Nivel 17 PV8 Máximo PM5 Fuerza 0 Porque 0 Venga ya Hombre Cura Plus Vámonos Fuerza 0 Mercado Se salvado Comprar A ver Es que esto me da 77 Ataques Tío El hierro Lo voy a comprar Eh Bienvenido al mercado La ciudad Fortaleza Muchas gracias Oh Una simiente Una simiente De defensa Lo bien que me viene Esto Oh He subido mi defensa A 4 Chaval Me puede venir Muy muy bien A ver Que tienes No necesito nada De esto ¿Y tú? Aló El especial de hoy Es el Remoracha ¿Eh? Pues es que no necesitas Remoracha La tienda de objetos Está por allí Este es de comida A ver Que nos dice La gente de aquí ¿Qué debería hacer Para cenar? Remoracha Vale Venga Me vuelvo a decir esto mucho Un Yuki No Enterró Un tesoro Increíble Bajo un árbol Detrás de su tienda Yo no tengo ni idea De qué puede ser Me gustaría ir a excavar Pero no es seguro Salir fuera Ya no está el golem Me lo he cargado Escuché que la armadura De loto Fue pasada De mano En mano Hasta que Terminó teniendo Teniendo La Yuki No Anacelamiento Ah Esto Esto guarda objetos Interesante Pero Dragon Quest Nunca ha habido Algo así Creo Hay mucho que ver En esta ciudad Dicen que Las guerras De recolor Cortan el acero Y que su ardiente Aliento derrite Las rocas Vemos Sabiendo esto ¿Qué vas a hacer? Me pregunto ¿Qué voy a hacer? Y me dice ¿Sí o no? Pues sí ¿No? Ah Ciertamente Eres un valiente héroe De quien lo derrotaré ¿No? Digo yo Hace mucho tiempo Cuando el mundo Fue devorado Por la oscuridad Cuenta la leyenda Que un hombre Cayó desde el cielo Ese hombre Era el valiente loto Si esta leyenda Realmente cierta Loto debió ser Un hijo De los cielos ¿Oh? ¿Me he caído? Eso parece Es que aquí Se puede conseguir La segunda Mejor espada del juego Y estoy viendo A ver quien me la da Oh Hay una tienda De armaduras Cumplo me en armas Y armaduras ¿Qué puedo hacer por ti? A ver ¿Y si me pongo aquí? ¿Quieres un repelente Para protegerte De los monstruos? Son 12 la botella Eh No Gracias Puedo Repelerme Yo solo Casi se parece A Pokémon Por los botes De repelente Pues Nada No encuentro No encuentro Lo que es La Esta Pero bueno Eh ¡Ah! Esto me defiende Más Así que voy A comprar hierro Claro que sí Voy a vender ¡Ah! ¡Que el hierro es un escudo! ¡No es una armadura! ¡Ah! Amigo Ahora no lo entiendo ¿Sí? Mirar Ahora tengo un escudo ¡Ah! Amigo ¡Que era un escudo! Por eso me daba Más defensa ¡Ana! Aquí hay un montón De tiendas ¿Dónde está La que te venden La espada La que te venden La espada A ver Es barato Pero Creo Que la espada Formigera Me lo dan ahí Eh Pero Tengo que entrar Pues Ya está todo visto ¿No? Creo Pero estoy mirando Como acceder ahí Porque es una tienda Más Y no puedo acceder Pero bueno En principio Está todo visto Esto fue construido Como un fuerte Para contener A los monstruos Ya es buena idea Bueno Bueno Vamos a curarnos Y ya A ver ¿Cuánto pides? ¿50? Te pasas ¿Eh? Pero bueno Gracias Ahora que tengo un escudo Y una espada Y bueno Parece que ya hemos visto Todo Todo mercado Más o menos Ahora faltaría Llegar hasta Dondora Que tengo El El La armadura De De Erdrick Por allí Así que bueno Aquí está Mercado Pero Voy a volver Al reino Madre mía A ver Voy a volver al reino Si A ver No hay nada más Por aquí Así que Volver Veré como llegar Hasta Dondora Porque no me lo he encontrado Al pasar por aquí Por mercado Es que ahí está La armadura De 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 Erdrick Así que Lo miraré A ver un momento Si me quedo Venga Vamos a A ver al rey Para guardar Mañana Vamos a Dondora Y a Intentar Encontrar La 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 El segundo Objeto que necesito Para derrotar Al Otro color Así que nada Demolos y demonios Venga Adiós Demolos y demonios Adiós 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 Gracias.